Música Muy buenas a todos ¿Cómo estáis? Soy Derex Y hoy volvemos a Jalopi Tras el otro día que habíamos comprado La nueva mejora, nuevas cosas y Bueno, que habíamos gastado Todo el dinero en mejoras Pues hemos vuelto Y hoy nos espera un día mucho mejor Vamos a mirar primero si los vecinos Nos dan, vecinos, bueno Los que están aquí en el hotel nos dan un poco de dinero Y si no, pues seguiremos Con nuestra aventura hacia el otro Hacia un nuevo país Y vamos a mirar también el periódico A ver que es lo que Tiene el siguiente país Y a ver si nos sacamos mucho dinero Muy buenas señoras 35, es que que os digo, cada día sube más Tío, a que si Cada día sube más, que va a llegar esto, a 100 Creo que cuando empecé estaba 20 y ahora está a 35, es que Esto no puede ser, eh Yo así no puedo Nos dice que la fábrica de alcohol Arde en Bulgaria Pues o sea, que necesitan alcohol, vamos Y está aquí otra vez nuestro tío pesado Que, bueno, no le va a hacer mucho caso Y lo que vamos a hacer es ir a la A gasolinera Aunque ya no tenemos mucho dinero Así que no sé que podemos hacer sinceramente Porque estamos sin dinero, pero Sin dinero Pero vamos a echar un vistazo Porque también está echando humo el coche y todo Así que a ver Eh, que es aquí ¿Dónde es la gasolinera? ¿Qué es esto? Aquí, vale, es aquí Es aquí, vamos a entrar y vamos a mirar qué podemos comprar Tenemos 9 dólares No tenemos para nada y menos A ver, abre el capó Aquí tenemos Ah, es verdad, que tenemos que instalar esto Es verdad, es verdad, es verdad El stock carburator este Que lo vamos a vender Que era nuestro, lo vamos a vender Y tenemos que instalar el nuevo depósito Pero creo que no tengo el dinero para repostar Eh, tanto Es que, claro Cuesta mucho repostar ese Ese depósito Y aquí hay Es que que esto vaya a 4 litros Esto está 2 de 3 2 de 4 Bueno, bueno Está un poco Roto Eh, mira, aquí hay medicinas Vamos a venderlas Sinceramente Porque necesitamos pasta Necesitamos pasta Y con estas medicinas creo que Nos van a ayudar para poder pagar El, la gasolina Y otras cosas A ver, toma, toma Toma, toma 33 dólares, veis Mucho mejor, mucho mejor Y este ha puesto 15 Vamos a comprar uno de estos Toma allí Perfecto Y, pues no sé cómo hacer Aquí hay 4 litros, vale Hay 4 litros de fuel Y aquí hay Eh, cuánto A ver Es que claro Claro, es que No, no voy a No voy a A poner gasolina ahora Entendense Porque si hay 4 litros No me apetece Perder 4 litros Así ya lo tonto Sabéis Como que no me apetece Perder litros Y cuando Pues cuando nos quedemos Ya sin combustible Eh Pues Meteremos Pondremos el nuevo Depósito Pero hasta que no Lo agotemos Eh Lo dejaremos así Pones ahí Vamos a coger también Esto que Para que lo queremos Vamos a coger Coge también La carterilla Toma allí Toma allí Y nos tiene que dar 12 pavos Pues Creo que ya está ¿No? Vale Ah no Que tenemos que comprar Esto A ver Toma Tome usted Y córame 5 dólares Estamos a 16 Pues mira Mira tú Que bien Mira tú Que bien Que estamos Le habíamos ganado Un poco de pasta Y podemos mejorar Todas las cosas A ver Primero vamos a echar Aceite Que tenemos que echar Dos Vale Hemos echado dos de aceite Lo metemos aquí En el maletero A ver Para acá Y vamos a reparar el motor A ver 3 de 3 3 de 4 Vamos a ponerle este a 3 de 3 Y este a 4 de 4 Y está todo A máximo Perfecto Voy a lavar un poco el coche Que está un poco Sucio Ahí Ahí Vale Y creo que estamos listos A ver Vamos a entrar al coche Miramos el mapa A ver Que es Que es A ver La nueva ruta Vamos A ver Para Bulgaria ¿No? Dubrovnik To Tarnovo Y aquí hay unos cuantos Todos son con gasolinera Vale Todos tienen gasolinera Y es O lluvia O sol Con Como No sé Que significa eso Y creo que voy a coger lluvia Porque como nunca habíamos experimentado la lluvia No sabemos como es la lluvia Pues voy a coger la lluvia Y así vemos como es Route 2 Venga Y se pone a lluviar así De golpe Que guapo Quería ver como es la lluvia Por eso Elegí esto Así que nada Vamos a ascender Esto A ver Así Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Que tenemos mucho que hacer Mucho camino que recorrer Y no hay tiempo Ahí está la La frontera No llevamos nada Así que No No nos pueden decir nada De que vamos Contra De que vamos Algo ilegal O algo Pero sí Eso sí Habrá que probar algún día De pasar Cosas ilegales Al otro lado Y a ver si nos pillan O no Pero si te pillan Te llevarán para cáncer Lo que Que pueden hacer Que no te dejan Que entres con Al godón Vale 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 Muy buenas Papers please Ahora mismo Madre mía Cómo se escucha la lluvia Wow Tome Tome usted A ver Va a ir el tío ese Va a ir Va de guardia Uy Es que esto De que vaya o no vaya Se tiene aquí Madre mía Vale Todo está en orden Muchas gracias señor Pero me lo he quitado Y nos vamos Nos vamos Pues ya estamos Ya hemos entrado En la nueva zona Y no sé Cuántos países Quedan Porque supongo Que tiene un límite ¿No? El juego No tendrá aquí Países y países Sino que tiene un límite Supongo Pero bueno Espero que Que no se acabe pronto Y que tengamos un Y que falten unos cuantos Países más Lo siento si notáis Mi voz rara Pero no sé que me pasa Tengo como La nariz taponada Ey Y este suelo Es como diferente ¿No? El suelo es como diferente A ver Para esto Para 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 Ahí Para Para porque no No lo necesitamos Si, si, si Mira el suelo Es como diferente Es como Diferente a este A ver Se escucha igual Ah Y ha empezado a llover otra vez A ver si encontramos Una cajita o algo Eh Porque tenemos mucho espacio Y podremos llevar Muchas cajas Y venderlas Y comprar cosas nuevas Porque estamos Ahora mismo Pelados No tenemos para nada Ni para Ey ¿Esto qué es? ¿Vamos a parar aquí? A ver Ya que estamos Vamos a parar A ver ¿Qué es esto? Con unas antorchas Como dos manos Con antorchas Que guay Me podías haber dejado Una cajita o algo aquí ¿No? Hubiera estado Hubiera estado Hubiera estado bien Bueno Nos subimos otra vez Porque vemos que Que no había nada Igual Fui Por si había algo Pero no No hay Nada de nada Arrancamos Y nos vamos Estamos haciendo suerte Porque Estamos encontrando coches Muy buenos Por la calle Abandonados Y tenemos ya pues Eh Ah no No hay nada aquí Y tenemos ya pues Motor cheto Y carburador No sé lo que era O filtro de aire No sé lo que Carburador Sí creo que era carburador Lo que habíamos encontrado En el anterior episodio Y joe Eh Es Son mejoras muy buenas Por ejemplo El motor Es casi de los mejores Pero bueno Faltan 210 kilómetros Tocará seguir Y ver lo que encontramos Eso sí Los árboles y todo Son moraos ¿Por qué son moraos? No me lo explico Le está costando al coche Porque como tenemos ruedas Que no son de lluvia Lo que son ruedas Pues Normales Las de lluvia Pues iría mejor Eh Mira Nuestra primera cajita Ahí está la primera cajita Vamos a recoger Y ya De ya De ya Ya la necesitamos Vamos Y espero que esté llena No como las otras Que estaban vacías Porque madre mía Vaya timo A ver Ponla ahí Perfecto Hay algo más Una cajita más Parece que no Parece que no Ey Ya hemos llegado aquí A la gasolinera Pero eso sí No he encontrado casi cajas Joder No tenemos mucho Mucho para vender Pero bueno Vamos a entrar aquí Ya que estamos O bueno no ¿Para qué entrar? Si en total Tenemos de todo Y solo llevamos una caja Va que entrar Va que entrar Va que entrar Seguimos Y ya pararemos Al final Pero No hay nada No hay casi cajas Es un día triste Con lluvia Sin cajitas 140 kilómetros Nos faltan 140 kilómetros Estamos siendo Toda pastilla Con el coche Madre mía Como corre ahora Ahora sí que corre Y no veo nada Sigo sin ver nada Chicos No sé qué ha pasado Con este mundo Con este país Pero Mira otro Ey Este sí que tiene cajita Este sí que tiene cajita Que os dije Que estos son Monumentos Que sí que pueden tener cajitas Menos mal Aunque eso sí Que sea Igualito Al otro Jo Eso Lo podrían haber currado Un poquito mejor Anda No poner lo mismo El mismo monumento En dos sitios Iguales O sea En el mismo mundo En la misma trayectoria Poner el mismo Dos veces Eso es un poco Queda un poco mal ¿Vale? Pero bueno ¿Guardamos la cajita? No A ver Guardo la cajita No No Que me lío A ver Que me lío Ahí Ahora sí Ahora sí Llevamos ya dos cajitas Dos cajitas grandes Si tienen alcohol Y se venden bien Pues puede estar bien Si se venden por poco Pues Pero bueno No sé Tocará descubrir A ver 70 kilómetros Pues nos falta poco Falta muy muy poco Para llegar a la ciudad Y Y no sé Es que de verdad No estoy encontrando Nada así Muy para allá Eso sí No sé que le pasa A la parabrisas este Eh Mira Dos cajas Dos cajas Vale Dos cajas Eso sí Vuelvo a decir Es el mismo monumento Otra vez Señores de Galopi Vamos a ver Eh No hay que hacer Mis un monumento siempre Pues Podéis ir cambiando Vale Pues dos cajitas Nada mal Nada mal Ahora sí Ahora sí Que ya podemos estar Hablando un poco de Del dinero Eso sí No tengo más espacio Así que tocará llevarlas Con Con Aprovecha el bug Así que a ver Coge No No Que me he salido Madre mía Que me he salido Digo ¿Dónde está la caja? Pero no Se había ido Pan Para atrás A ver Eh Coge esta Vale Déjala ahí Y coge esta Déjala aquí No Cuidado que se nos sale Esa eh Eh mira Aprovecha el bug Esto lleva Café Y se vende por 1,2 Bueno Tampoco es tanto Tampoco es tanto Pero no Vamos a seguir Hemos pinchado Creo que hemos pinchado Vale Creo que Houston Houston tenemos un problema Hemos pinchado otra vez Ay no Que me voy a tener que ocupar ruedas otra vez En serio tío Pero como es posible que pinchen tan rápido las ruedas Pero si llevamos nada Mira escuchad Sí, sí, sí Están pinchadas Están pinchadísimas Están pinchadas No Están pinchadísimas Pero bueno Ya hemos llegado aquí A la ciudad esta Bueno Parece un pueblo eh Más que ciudad Guau Pero mirad que bajada Dios Mirad que bajada Hala Unas heces aquí Cuidado, cuidado Que te caes Cuidado, cuidado Uy, 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 uy Me la ha jugado ahí Me la ha jugado A ver, a ver A ver Gira, gira, gira Gira Qué guapo Qué Qué guapo Sí, sí, sí Como que le cuesta girar Supongo que porque están pinchadas las ruedas O algo Pero bueno Aquí está el motel Ya hemos llegado al motel Muy buena señora ¿Cómo está? Ahí está el mecánico Bueno, mecánico no La gasolinera Y vamos a ir ya de ya Para vender todo esto A ver, cuidado Poco a poco Poco a poco Hola Hola, muy buena señora Le traigo cosas Muy, muy, muy chulas Eso sí Espero que me pague bien, ¿vale? Porque si no A ver A ver Sal Sal Vamos a quitar esto Coge también La otra cajita La Apagamos La sacamos Apaga Apaga el motor Apaga el motor A ver Esta cajita también Coge la cajita Y vamos a ir con Con estas Cajitas Eh, espérate Espérate que creo que Eh, ah no Vale Creo que esta se Vale Esta se abre en el plan Sin Sin la En la palanca La situación será Mucho más fácil Así que a ver Eh, esta tienda Tiene muchas cosas, ¿eh? Muy buena señora ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra hoy? Le traigo mercancía De la buena A ver ¿Qué hay aquí? Coffee beans Mira, tengo café ¿Vale? Para vender Aunque estas Me las Me las quedaré Para ver si en el siguiente País o algo Se vende por más Y esto es ¡Vino! El vino viene a salvarnos Chavales Claro que sí El vino nos viene a salvar ¿Cómo no? El vino siempre Tío Siempre el vino Triunfa Toma ahí vino Dios Cuanta pasta El vino siempre triunfa Chicos El vino es la clave El vino es la clave De De tener pasta El vino, tío El vino, el vino, el vino Y aquí hay más Coffee beans Bueno, pues nada Vas a vender Tres más de estas Porque tampoco quiero ahí Todo lleno de coffee A ver Coge estas Y vamos a coger ahora La La otra cajita La que se abre con La palanquita Para ver si Que nos dan A ver Bueno, ahí Coge esta Cogemos la palanquita Y vamos a ver Que es lo que nos trae Esta cajita Pero sí El vino es la clave De De todo La clave del dinero En este juego El vino A ver El candado ahí Paga Vale, perfecto Ahora solo hay dos cosas En serio Y es tabaco Bueno, lo vendemos Ah, toma Tome usted Y son Cien Ciento noventa y Ocho Mira, voy a vender uno más Doscientos justos Doscientos justitos Doscientos de dinero justitos Así que a ver Guardamos todo esto Guardamos A ver Eh No Que no se ha guardado bien A ver Ponlo Ay, ay, ay Vale Hemos guardado todo A ver Vamos a mirar A ver cómo está el motor A ver Motor ¿Cómo está usted? Ay, ay Madre mía Está todo roto Está todo roto otra vez No me lo creo I can't believe it A ver Coge el dinero Coge el dinero Y vamos a Coger lo que es nuestro El dinerito Vamos a cogerlo Y vamos a ir a la tienda de al lado A ver ¿Cuánta pasta? Tenemos doscientos dieciséis Pero hay que tener en cuenta Que hay que pagar también El El hotel, eh Que son treinta y cinco Así que cuidado Vale Abrimos Muy buenas Nada Solo venía aquí a mirar A ver qué es lo que tiene usted De especial Que hay como aquí Algo especial Pinturas Ah, nada Esto nada Esto nada Esto nada Y los motores Pues tenemos este Creo que tenemos este Se llama Red Squad Engine ¿Vale? Red Squad Red Squad Vale Red Squad Vamos a ver cómo se llama el nuestro Pero bueno No tiene nada especial esta tienda Así que por ahora Eh Gastaríamos el dinero En reparar las ruedas Se llamaba Red Squad ¿Verdad? A ver Eh ¿Cómo se llama nuestro motor? Red Squad Engine Pues sí Es de los motores Chetos, eh Cuidado Cuidado Que es de estos motores Chetos A ver Las ruedas ¿Cómo están? Cero de tres Hay que cambiarla Dos de tres No hay que cambiarla Dos de tres No hay que cambiarla Uno de tres Hay que cambiarla Vale Dos ruedas Y reparación Vale, vale, vale Así que a ver Cogemos Uno de reparación Eh Lo metemos aquí Toma ahí Tome Y ruedas Pues vamos a coger Las Las, las, las Vamos a coger Offroad ¿Vale? Para adelante Quiero unas Offroad Para así poder Eh Pues tener como más agarre Total Pues mira Vale 70 euros Tampoco es tanto Ey Pero espérate 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 300 KN Que no sé que son KN Pero 325 KN En Offroad Y estos 325 What? Pero si son iguales No lo entiendo Entonces ¿Cuál es mejor? What? Bueno Vamos a coger esas Vamos a probarlas Pero No sé cuál es mejor Porque O sea Es que tengo la sensación De que estas ruedas Son peores que estas Porque No sé lo que No sé lo que Significa KN No sé lo que es KN Pero bueno A ver Eh Reparamos El motor El carburetor El carburetor Reparado Y el filtro de aire Ahí estamos Ahora tengo que cambiar las ruedas Y también Veo que está Sin combustible Que tiene 3 litros Así que creo que vamos a cambiar También el depósito Ya que estamos A ver Coge esto Y vamos a cambiar las ruedas Quita esta Que está en muy mala condición Vale Ahí Que se vende por 0 Vale Era normal Ponla ahí Mirad que guapo queda Eh Mirad que guapo queda Me gusta Vamos a poner La otra también Coge Coge esto Y vamos a poner la otra 1 de 3 Se vende por 0 Así que lo que vamos a hacer Es guardarla Vamos a probar esto para guardar Mira Una rueda ahí Si total 1 de 3 Igual nos salva En algún momento Que necesitemos una rueda Si o si Pues igual nos salva Total Es un espacio gratis Ahí Así que nada Ruedas montadas Ruedas montaditas Guarda eso ahí Y vamos a cambiar El depósito de gasolina Se vende por 7 euros Lo vamos a vender Total Que más da Tome usted ahí 7 Esto Este depósito Denme 1 de aceite Vale Necesitamos aceite Vamos a montar El otro El nuevito Que es muy grande Eso si Eh El cable creo que no llega ¿Verdad? Y tampoco creo que puedo Puedo echar A ver Espera Vamos a probar Creo que no se puede echar Eh Directamente De ahí Pero ¿Quieres arrancar? No Si Que arranques Ah No arranca Porque no hay gasolina Es que soy tonto Madre mía Soy tonto Porque como he puesto El otro No tiene gasolina ¿Cómo va a arrancar? Rerex A ver ¿Cómo va a arrancar? Bueno Vamos a ponerlo con esto Total ¿Qué nos da? 15 litros Eso si Son 15 litros Vale Vamos a rellenarlo Otra vez ¿Pero por qué no se rellena? ¿Hola? Ah Si que se ha llenado What the fuck Creo que hay un bug aquí Creo que hay un bug Porque como que no se rellena Pero si que se rellena ¿Veis? Que no me dice nada No me dijo nada Pero Esto ¿A cuánto está? No lo entiendo No lo entiendo A ver ¿Por qué no se rellena esto? Ahora si No No se rellena ¿No hay más gasolina aquí dentro? No Como que What? No No sé que pasa Pero Como que no funciona esto Repáralo ahí Bien reparado Ahí Ahora si Ahora si Vale Ahora si Vamos a guardarlo Le ponemos más aceite Optimal Optimal Ahí estamos Optimal Ahí si Ahí si Lo guardamos Y ya está todo listo Ya nos podemos ir Eh Contentos Ahora arrancas o no arrancas Ahora arrancó Vale Menos mal Menos mal Menos mal Ahora toca subir Aquí arriba Espero que suba el coche Si no Madre mía Y nada Muchas gracias La señora de la gasolina Muchas gracias Vamos a ir ahora a dormir Que estamos cansaditos Si esto sube Claro Espero que suba Tienes ruedas nuevas Aunque no sé cuál es mejor Eh chicos No sé cuál es mejor Tendré que investigar Eso de los KNs Y ya estamos Aquí en el motel Listos para dormir A ver Ferro de mano Apaga esto Que no lo queremos A ver apaga Ahí estamos Apagamos todo Vamos a coger la carterita Para apagarle a la señora del motel A ver Cuidado Cuidado Vale Esta es la puerta que está lloviendo Y nada Pues ahora toca dormir Y día acabado Muchas gracias A ver Que te calle Por favor Toma este dinero Y dame la llave Vale Muchas gracias Muchas gracias Vale 2A 2A A ver Aquí cae Señor No me da nada Hola Hola No me quieren dar dinero Chicos No me quieren dar dinero Ojalá Alguien me dé dinero Vale Por favor Esta es mi puerta Mete la llave Vecino ¿Me das dinero? No Vecino No hubo suerte Así que nada Como siempre Vamos a Lavarnos las manitas Una costumbre ya Vecino la luz Que tengo miedo Y nos vamos a dar a dormir Así que dicho eso Espero que os haya gustado el episodio Hemos instalado El nuevo depósito Encontramos las cajitas El vino manda En todos los países Hemos sacado mucho dinero Con el vino Desde que Jugamos este juego Así que dicho eso Espero que os haya gustado el episodio Es así Dale un like Comentar Suscribiros si no lo estáis Compartid el video Y nos veremos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!